ok chavos ya ya nos levantamos ya estuvo estamos listos de madrugada me dormí tempranito y como niño bueno y por eso mucha gente se levanta temprano podría trabajar estamos listos para el combate ya probé mis fuerzas contra la legión de que nos protege la policía de aquí ahora sí tengo este es una de las tuberías que pero quieres pagar 300 monedas yo creo que sí espero poder sacar lo suficiente ya que es el costo es muy elevado todo es caro aquí y todo de todo parece que la crisis entonces que tiene de interesante este lugar qué es este azul no tiene nada no tiene nada mena de manganacio manganeso manganizo mango ok qué es esto rojo mena de hierro u encontré hierro perfecto ah todo esto es hierro pero lo que más necesito son antigüedades mena de plomo mena de estaño mena de hierro ok ok yo creo que vale la pena todo lo que estoy vale la pena el dinero que gasté todas mis monedas mis ahorros divertidos el disco de datos más disco de datos perfecto yo creo que el escane se usa para cuando no hay luz verdad como no tengo mi casco utilizan el escane o me equivoco uuuh me siento como Boba Fett uuuh chavos chavos acabo de encontrar algo interesante que es esto veamos rápidamente raqueta 1 raqueta 1 raqueta 1 raqueta 1 inventario uy encontré esto y encontré esto mmm pongamos están aquí ok veamos qué es esto no no puedo agarrar raqueta 1 que te haces se va bien ha 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 ok perfecto sigamos trabajando hay muchas cosas por descubrir aquí necesito un motor un montón de partes ok ya me cansé no tengo suficiente energía para seguir trabajando no importa cuánto corra no importa cuánto corra vamos a tomar un break es hora del lonche es hora de la comida y vamos a verlo ahí te ves a lo ok chavos estoy aquí frente del restaurante vine a tomar mi lonche y a ver a sonia pero no sonia no está no no pues ya que es en un lugar sombrado tranquilo por si no lo sabían si descansas tu energía se restaura tu SP ok no lo sabían verdad yo tampoco así que voy a tomar un break de una una hora dos bueno tres porque soy mi propio jefe así que me da igual y este y seguimos trabajando ahorita nos veo ok chavos nos dirigimos rápidamente hasta la ya descansamos ya un poquito ya casi ya anochece ya casi a la salida solo pude recuperar 62 energía tal vez si consumo algo mas de algún producto mas pero hay que aprovechar tiempo hay que aprovechar tiempo yo creo que por eso sería bueno trabajar desde tempranito si trabajar desde tempranito para aprovechar todo el día como un descanso y todo ahora debo curarla escarbar me voy a llevar todo el hierro que pueda eh aquí vamos a escarbar ingreso te 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 exactamente cuando se me acabó la energía wooo ya soy ya tengo 19 años ya soy un adulto y ya no me queda energía ok listo chavos yo creo que voy a ir al taller voy a ir al taller si puedo salir de aquí puedo usar el mapa supuestamente si el mapa y ya me me teletransporto pero ya estoy haciendo así ay casi me caigo ok ok ya estoy aquí y yo creo que batería portátil oh ok aquí está la batería portátil que supuestamente hay que hacer mmm mmm un horno construir un horno barra de bronce mármol tabla de mármol batería barra de bronce fondo con un horno funde con un horno funde con un horno primavera piedra de poder tengo creo que si tengo piedras de poder y mármol construir construir la primera la primera ruinas abandonadas ruinas peligrosas ok eso sí tenemos que buscarlo ok chavos ya vieron el 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 alcalde el gobernador me dio los los planos es cierto ah que conmigo pero bueno ok ok chavos ok ya listo como pueden ver tenemos ok ya saben ya se lo dije llegó una carta de quien será de mi madre resultados de la investigación se ha añadido un nuevo diagrama hemos completado la investigación del diagrama aquí está el resultado cierra de mesa industrial cerrar uuuhu señores señores tengo un nuevo diagrama digamos vamos a ver mi libro de construcción vamos al manual gracias a las uuuh miren nomas circuitos simples circuitos simples por cuatro un anillo metálico que solía estar presente en las antiguas soniquias del viejo mundo ok para eso necesito construir este pieza de sangre destrozarlo que es una super sierra perfecto 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 y dárselo todo a la a la hermandad nope ok chavos nos vemos a la hora de la salida del trabajo voy a trabajar voy a escarbar así que no me esperen donde están verme trabajar me chivean me chivean trabajo ahorita nos vemos a ver a ver veamos que hay una tienda temporal veamos tienda temporal oh ok venden materiales aquí entonces oh me no me bueno no importa tengo suficiente espacio todavía es todo lo que venden pasajero pasajero y allá está Higgins también está en chinga Higgins ok chavos nos dirigimos rápidamente al centro de investigación encontré unas piezas que necesito que me digan que qué onda así que el centro de investigación horario 8 a 18 ahhh ok hay que esperar todavía me acabo de levantar muy temprano ayer estuve tarde ahhh 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 o sea los artefactos no son mal pensados aquí encontré esto con quien recibe data chip a chip de adquirir son que quien recibe data for a los que es un chip claro es un chip o microchip como ya que puede adherirse puede adherirse algunas cocinas las recetas de cocina la información de datos datos o datos para una hayas que no sé que sea esto el centro por core system del sistema central del ayala es y bueno supuestamente es para que para cocinar recibe recibe convence como se sentía una receta receta esta es agricultura tanto este para igual pero es para la agricultura y este es los bandos y dan a chip a chita que puede adherir son sus bandas y programa for andan a las cosas que hayas cosas bueno hayas o para alimentar animales de esta función pero que es hay algo que tiene duda sólo a solamente ésta es tronila me puede ayudar vamos a ver con que tronila ya son las ocho con cinco ya deben estar ahí todos 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 o me pongo una queja oh Petra llegas tarde nueve diez minutos tarde segundos 10 segundos tarde Petra a investigación ha hablamos hay muchas tecnologías olvidadas en el viejo mundo la última vez a darlo encontré una caja que se calienta sola cuando Merlin intentó calentar un huevo con ella casi hizo que su centro de investigación saltara por los aires ok investigación hola has descubierto algo nuevo ah 10 discos vale 5 discos de datos 5 discos de datos y si te doy 10 y si te doy 5 5 discos de datos con estos discos de datos debería bastar si quieres hacer con estos discos de datos debería bastar si quieres acelerar nuestra investigación danos más discos de datos cuantos más datos más rápido vamos ah no 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 me quieres cabulear con esos ojitos inocentes que tienes ahm te picó ah dale cinco discos de datos no no tú tranquila hay mucho trabajo tómate tu tiempo no hay problema la información la información en los discos apenas se ha corrompido deberíamos acceder ya me lo dijiste bye ok ahm la última vez esto es el proyecto que me dieron que logramos investigar y esto bueno ajá este entonces esto es así se va a quedar si lo construyo el otro proyecto imagino que deben tener un proyecto por aquí parecido al de la no nos han dicho nada digamos que tiene ahm motor avanzado o aparato avanzado ahm weapon rack aprende a fabricar weapon rack con cartón compuesto con cartón compuesto avanzado cera de abeja se usa aportando cinco discos tengo 49 cambio en el centro de investigación no 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 vamos a comprar nada aunque este cubo pierde el poder condensado no no hay nada abandonado ok listo listo ahm un procesador de memoria conjunto de chip ok no tiene mucho no tienen muchas cosas todavía que hay aquí podría experimentar aquí no 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 veamos recuperar caballo ok oh es ese ok necesito dos discos necesito esta pieza la tengo esta no la tengo esta no la tengo pieza cuatro del caballo galopando ese es el peludo es un pojito es un pojito ok esta maqueta del monumento mmm ok hay piezas arqueológicas que encuentras en pedazos y puedes reunirlas aquí perfecto ok bueno vamos vamos ok parece que es todo es todo no hay mucho que que ver aquí vámonos a seguir trabajando pero antes no hay nada uy espera espera ya lo tengo ah la sierra ya la tengo ya me la dio ella ah el carro el carro algo dijo el el gobernador y aquí no se abre oh perdón ok chavos eh chavos chavas y chaval eso ah ya sabes ah nos vemos voy a trabajar así que nos vemos hasta el rato que salga de la chamba de la minería bye bye nos vamos por aquí nos vamos por acá nos vamos por acá ah ah me pareció haberlo visto o no o no o no era un hombre misterioso ah 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 colapsada wastala wow ok ah sabes que chavos cambio de planes es wow 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 que hermoso vamos vamos tenemos una vuelta este árbol no me puedes dar nada está muy grande Oh, sí Oh, no Oh, sí Uh, unas criaturas Unas pokecriaturas Ok, según Como puedo ver Estas ruinas Antiguas Destruidas Sí Oh, qué es este Ay, 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 ay Tranquilas, criaturas Voladoras Ay, viene, viene, viene Ay, Hazel, está tirando algo Ok, es hora de contratar Pero No quiero morir Señor Stark Ah ¿Qué nivel era? ¿Alguien vio el nivel? Ok, ah Trenos poderosos Vamos a dar la vuelta Es que montones Sí, sí me pueden acabar Creo que son nivel altos Ah, son niveles legendarios Pero uno con uno, cabrones Uno por uno Vamos a ver qué hay por acá Oh Papaya de bambú Oh, interesante Ah, cortamos esto Parece que es un árbol regular Sí No No Ok, ahí, ahí Había algo estorbando Algo invisible Ok, hay una pared invisible aquí Oh, ya no, no, eso no No me pongan paredes invisibles Odio las paredes invisibles Vamos Y entonces, ese pajarraco Intelectual Veamos Danger, danger Danger Will Robinson No me dio Pero tampoco Oh, sí me dio A ver si le da Toma, toma, toma 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 Wow Me caí encima Ayuda, ayuda Ayuda ¿Qué me dio? Veamos 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 ¿Qué hay aquí? Ok Wow Ah 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 Hay una entrada Eso significa que debo combatir con todos Pero vamos a irnos por aquí Porque Hay que persigir a todos lados Eso, eso, eso es todo cabrones Aún Ah 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 Gracias por ver el video.